Hoy os traigo una de las mejores noticias de lo que llevamos de 2021, no os voy a mentir, no he repasado todas, no he repasado literalmente ninguna pero estoy seguro que esta está mínimo en el top 5, muy difícil que no porque, lo habréis visto todos en la miniatura, en Twitter, en cualquier sitio porque todo el mundo está hablando de esto y me alegra mucho saberlo, Romain Grosjean probará el W10 de Mercedes en el Gran Premio de Francia de este año Romain Grosjean, si, Romain Grosjean, ves esta imagen, vale, tu ves esta imagen y piensas, ha science gone too far, vale, pero es absolutamente real y tiene un trasfondo detrás muy bonito, una historia muy bonita detrás de las que si merecería la pena que contara Netflix en Drive to Survive temporada 4, vale no hace falta inventarse drama, ya está, el drama ya existe, ya hay historias bonitas y preciosas que contar en Formula 1 sin recurrir a lo aburrido que pueden ser a veces los datos para un espectador que no sigue la categoría o los dramas que hay que inventarse, vale, entre pilotos de McLaren que resulta que son súper amigos, ¿no? Romain Grosjean, vale, vamos por partes primero para dar detalles de qué va a pasar, porque Romain Grosjean está de repente vestido como un mono de Mercedes Romain Grosjean probará el W10 en Mercedes en el Gran Premio de Francia, vale, antes y después, no van a ser unos libros oficiales no va a ser una sesión de libros oficial, no va a ser, hey, te botas, baja que me subo yo, no, vale va a ser en una especie de demostración antes de la carrera en un coche de 2019, vale, ahora explicamos esto por qué y después de la carrera una jornada de test completo, vale, el de antes era algo parecido, algo más o menos similar a lo de Fernando Alonso el año pasado en Abu Dhabi con el R25, vale, una demostración, dos o tres vueltecitas y ya de exhibición y después una jornada de test completa con el equipo Mercedes ya después del Gran Premio de Francia, vale ¿Por qué el coche de 2019? Bueno, ya sabéis que las normativas en lo relativo a test en la Fórmula 1 son bastante agresivas, podríamos decir y ponen muchos impedimentos a rodar fuera de lo establecido con los coches de este año entonces, para poder hacer este tipo de test privados, con Macho Ferrari, en Fiorano, con Carlos Sainz, con Mixo Macri y tal tienen que usar un coche mínimo de una especificación dos años anterior a la de la temporada actual vale, entonces por eso usan el de 2019, vale, el coche con el que Luis Hamilton ganó el Mundial que hay muchos, o sea, hay muchos coches, o sea, con todos los coches con los que Luis Hamilton ha ganado el Mundial ya no te entran en un garaje pero ni de una casa de una persona con dinero, o sea, es un tema bastante importante pero va a poder probar ese coche, ¿no? y yo me alegro mucho, me alegra, me alegra mucho saberlo me alegra mucho por muchas partes, primero por Toto Wolf, ¿vale? porque se comprometió a esto tras occidente en Bahrein, y yo no os voy a mentir, y son de estas cosas que me gusta equivocarme pensaba que era un mensaje de cara a la galería, pensaba que cuando dijo si Román Gross ya no puede volver a competir en Abu Dhabi, le daremos un test para que se desquite de... para que se vaya de la Fórmula 1 de una manera mejor, como homenaje cuando lo dijo, yo pensaba que no lo iba a hacer pensaba que era un mensaje populista de cara a la galería confiando en que nadie se acordara dentro de 3 o 4 meses me alegra mucho haberme equivocado y además hay una historia muy bonita detrás de esto, insisto que es donde Netflix tendría que poner un capítulo especial para Drive to Survive temporada 4 porque Grosjean se enteró de este mensaje en el hospital ¿vale? en el hospital, se enteró del mensaje de Toto Wolf diciendo que si él no podía volver a competir porque recordad que faltaban dos carreras, ¿vale? la siguiente de Shakir y la de Abu Dhabi que él le daba un test con Mercedes, ¿vale? y a qué piloto no le va a hacer ilusión probar uno de los coches más dominantes del área híbrida, ¿vale? o sea, evidentemente es una cosa que tiene que hacer ilusión a cualquiera entonces, en ese momento, se pusieron ya en contacto y desde entonces, por lo que se ve tanto Grosjean como Toto Wolf estaban pues buscando fecha, lugar y cómo hacerlo todo porque con las limitaciones del COVID también no era nada fácil entonces, claro Toto dijo que la idea de hacer esto era esa, ¿no? la de que Romain Grosjean tuviera la despedida de la Fórmula 1 que merecía y no la de un accidente que casi le quita la vida en Bahrein y me parece algo muy bonito me da un poquito de pena lo único que no me gusta de toda esta historia pero lo entiendo, ¿vale? es que sin ese accidente en el que casi muere Grosjean él no hubiera tenido el homenaje que creo que su trayectoria deportiva merecía ¿vale? ya sabéis que a mí Grosjean siempre me ha gustado bastante de forma no irónica, ¿vale? aunque tampoco estoy ciego y sé reconocer que sus dos últimos años en Fórmula 1 no fueron lo suficientemente meritorios como para decir ¡Ey! ¿por qué este año no está? ¿vale? o sea, lo entiendo de sobra, ¿vale? es más que entendible pero eso no quita que haya tenido una trayectoria deportiva muy larga en Fórmula 1 179 grandes premios 10 podios y que ni de broma haya sido de lo peor que ha pasado por los últimos 10 años en la Fórmula 1, ¿vale? por mucho que haya gente que en los dos últimos años le eclipsen en exceso, ¿no? que sí, sus dos últimos años no eran para seguir ¿vale? estoy totalmente de acuerdo pero no era un piloto malo y recordemos que el Haas también era un hierro bastante importante de hecho es muy probable que Haas el año pasado ya estuviera para ser último ¿vale? no sé si sabéis a lo que me refiero igual Grugian y Magrussen hicieron un trabajo bastante infralorado para que Haas el año pasado no cerrara la parrilla pero bueno no quiero volver a hablar de esto ya lo hablé en su momento en el vídeo que tengo de Grugian y Magrussen se van de Haas en cuando creo que ellos eran mejor que el equipo y cuando creo que el equipo era mejor que ellos en qué temporadas no vamos a entrar aquí porque lo importante es el detalle lo importante es el detalle de una marca como Mercedes con el piloto francés ¿vale? es un detalle precioso y es una de estas cosas que me gustan del automovilismo y una de las cosas por las que creo que la Fórmula 1 como espectáculo es mejor que otros muchos deportes ¿vale? directamente o sea lo digo así de claro son este tipo este tipo de detalles este tipo de movimientos que lo humanizan un poco y que hacía falta ¿vale? en estas últimas de aquella época de Bernier-Cristone cambiar un poquito y hacer este tipo de detalles más humanos más bonitos más cercanos al público y hay varias lecturas a este tema ¿vale? hay varias lecturas y todas son correctas la primera ¿es esto populismo por parte de Mercedes y Toto Wolff? ¿es populismo coger a Grosjean y solamente porque la gente ahora le tiene mucho cariño después del accidente y tal porque tiene narices que un piloto casi se tenga que matar en pista para que valoremos lo que hacen o sea tiene cojones que esto tenga que pasar pero bueno ¿lo hace por populismo? Mercedes evidentemente sí de ninguna otra manera de no ser por ese accidente Grosjean se subiría al Mercedes para probarlo en el Gran Premio de Francia ¿lo hacen para generar simpatía de los aficionados de la categoría? como en este caso ay perdón como en este caso soy yo por la marca Mercedes sí sí evidentemente ¿me parece bien? no me parece genial esto es lo que se tiene que hacer estas son las maniobras que tienen que hacer para generarme simpatía a mí y a cualquier aficionado este tipo de detalles no solamente decirlo hace unos meses sino hacerlo eso es lo que tiene una validez eso es lo que tiene una cierta importancia para el aficionado a mí no me gusta ver equipos diciendo cosas prometiendo cosas a mí me gusta ver equipos haciendo cosas y en este caso es Mercedes el mejor equipo de la era híbrida el que ha dicho Grosjean oye te has quedado sin asiento te has quedado sin la oportunidad de desquitarte la Fórmula 1 con un test o algo mejor que un accidente que casi te mata te damos la oportunidad de llevar un coche campeón del mundo uno de los mejores coches de la historia de la Fórmula 1 para que lo pruebes primero como demostración en tu gran premio de casa y después en una jornada de test completo y ya que nos des algo de feedback porque aunque la razón de esta maniobra evidentemente no es deportiva o sea no es no están diciendo vamos a traer a Grosjean para que nos dé información tampoco le viene de más a un equipo como Mercedes tener el punto de vista de cuantos más pilotos mejor y un piloto experimentado como Grosjean en cierta manera puede incluso darles algo de información más o menos útil que no es la razón por la que le suben evidentemente pero les puede resultar mínimamente útil así que aunque sea modo de homenaje me gusta el detalle de Mercedes y es populismo bien es hacer algo bien claro que lo haces de cara a la galería claro que lo haces para ganarte el cariño de la gente pero es que no consigues y a mi ahora mismo si sacan una camiseta de Mercedes o algo de merchandising con los nombres de Grosjean yo me lo voy a comprar ¿vale? porque me parece un detalle bonito ¿vale? de todas formas quiero dejar claro varias cosas por si acaso alguien tiene dudas esto de ninguna manera significa que Grosjean entre a formar parte del equipo de Mercedes ¿vale? quiero aclararlo o sea los terceros pilotos siguen siendo Van Dorn y si les pasa algo a Hamilton y a Bottas el que va a coger el coche es Russell ¿vale? lo quiero dejar claro por si alguien tiene dudas pero es un homenaje bonito al fin y al cabo ¿vale? pero incluso aunque en Francia le pase algo a Hamilton y Bottas el que se subiría es Russell o sea que nadie piense que Grosjean realmente va a correr con con Mercedes en ninguna carrera ¿vale? quiero aclararlo porque si tú de repente te encuentras con la imagen de Grosjean vestido de Mercedes igual te asustas y no ¿vale? así que eso estoy muy contento me parece una muy buena decisión un bonito homenaje lo que merecía la carrera deportiva de un hombre que ha estado más de 10 años en la categoría reina del automovilismo y que no estaba bien no estaba bien que se fuera a ir de esta manera ¿no? no quiero entrar ¿vale? no quiero ponerme un poquito cínico pensando en si sería Haas la que debería haberle ofrecido esta posibilidad de homenaje al piloto francés porque creo que en esta temporada primero ofrecer unos libres oficiales que es lo que también se decía la gente porque unos libres oficiales a Grosjean en Mercedes entiendo que este año con la reducción de tiempos de entrenamientos libres es complicado poder decir vamos a perder una sesión para hacer un homenaje lo puedo entender ¿vale? me parece hasta correcto creo que incluso para este tipo de cosas es mejor un homenaje aparte y después ¿vale? después en el caso de Haas entiendo que a nivel económico no se pueden permitir ni una jornada de test privado ni probablemente bajar a Mazepin del asiento para que le dé una sesión de libres al piloto al piloto francés así que no voy a entrar en detalle ya hace mucho tiempo que comenté las declaraciones desafortunales de Jim Haas para quien no la recuerde básicamente Jim Haas se comprometió con Romain Grosjean a la hora de anunciarle que no seguiría en Fórmula 1 a patrocinarle en el equipo de indicar que encontrara pero después del accidente se echó para atrás le dijo a Grosjean que debería retirarse y que no le patrocinaría porque no se quedaría cómodo si le volvía a pasar algo corriendo y no podría mirar a la cara a su familia ¿vale? hay que ser una persona bastante regular voy a dejarlo aquí para decirle eso a una persona que ha estado a punto de perder la vida y que aún así quiere seguir disfrutando de su profesión o sea me pareció que eres echar un triple de cara a la galería de Jim Haas decir no es que no puedo patrocinarle porque no me podría perdonar el haber patrocinado un accidente mortal suyo de nuevo me pareció un gesto tan desagradable que sobre todo el querer presumir de ello porque si tú ya no quieres patrocinarle pues no le patrocinas y punto nadie te había obligado Jim Haas sin embargo hacer esto y luego recular me parece un gesto bastante despreciable pero bueno no quiero mierdar este vídeo porque es muy bonito el homenaje que le va a hacer Mercedes a Grojan ¿vale? y además en Haas han pasado muchas cosas ya últimamente que os voy a contar que no sepáis y ya está vamos a quedarnos con detalle bonito Mercedes le va a dar la oportunidad a Grojan de quitarse el mal sabor de boca de su última sensación con un Formula 1 ¿vale? que es la de casi morirte y hasta ahí es positivo y estoy contento no creo que a nadie no le guste esta noticia o sea el meme este del fallout de Everyone Like That es que es ideal para esta situación así que nada esta es mi opinión ¿vale? me ha hecho mucha ilusión de verdad o sea lo vuelvo a decir ver esta noticia me hace ilusión volver a ver a Grojan imagino que no lo retransmitirán ¿vale? será más bien lo grabarán y luego lo pondrán a trocitos en la realización de los libres y más tarde tendremos algún vídeo imagino especial en el canal de YouTube de la Formula 1 o algo así veremos como lo organizan ¿vale? pero no creo que lo emitan en directo en ningún sitio pero bueno con que lo podamos disfrutar de alguna manera en diferido me conformaré y nada eso os dejo ya la caja de comentarios para que pongáis vuestra opinión que me sigáis en Twitter que me sigáis en Twitch donde estoy muy activo comentando cosas en directo y ya está y que espero que todos estéis contentos con esta noticia tanto o la mitad de como lo estoy yo porque siempre me ha gustado Romain Grosjean o sea me da un poco de pena que todo esto tenga que pasar porque casi pierde la vida en un accidente que de no haber pasado ese accidente de Bahrein Romain Grosjean se hubiera retirado sin pena ni gloria después de su última carrera en Haas en Abu Dhabi y no hubiera tenido ningún homenaje pero bueno igual tampoco hace falta un homenaje especial si te retiras una carga normal ojo eh ojo igual ya el homenaje te lo hacen en esa última carrera ¿no? el propio equipo vale en fin que me gusta que en general me gusta la idea y ya está y gracias a todos por verme y aguantarme en un vídeo más de Formula Fons aunque hoy no hayamos hablado de Checo Pérez no hayamos hablado y ya está vemos en el vídeo no hayamos hablado